¿Qué es la puerta de la casa? Es como que me agarró un ataque de nervio porque no sabe si hay una persona que todavía está dentro de la casa. Así que inmediatamente, primero llamé a la radio, al revés, y después llamé a la policía. Bueno, y vinieron, revisaron ellos. No entré hasta que la policía no revisó toda la casa porque en realidad tiene varias habitaciones, pero lo que más miedo me daba es que tiene mucho fondo mi casa. Y como entraron por el fondo tenía miedo que esté escondido atrás de alguna planta o algo así, hasta que la policía no revisó todo, no ingresé. Esto fue entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde porque a las 12 viene una persona a mi casa que es la que se ocupa de algunas cosas y si ella hubiera detectado algo me hubiera llamado inmediatamente. Y no, no fue así. Así que fue entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde que yo llegaba de trabajar. Me dieron vuelta los cajones, se llevaron joyas, se llevaron dinero, eso sí porque ya vimos los restos que quedaron de lo que revolvieron.